Y desde Valparaíso, Zacatecas El saludo para Guatemala, Honduras, El Salvador y nuestro México lindo Y todos los paisanos en Estados Unidos Y a bailar el baile del conejito Y racita al vecinos de la tierra ¡Suscríbete al canal! ¡Sulalai! ¡Sulalai! ¡Supapai! ¡Supapai! ¡Opií! ¡Opií! ¡Así! ¡Así se baila! El baile del conejito ¡Vámonos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Agresivos! ¡De la sierra! ¡Yuhu! ¡Ay! 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 ¡ Catacú, Catacú, Choacani, Choacani, Nunule, Nunule, Utache, Utache, Chitata, Chitata, Chincuncua, Chincuncua, Zulalai, Zulalai, Zupapay, Zupapay, Hopií, Hopií. Saludos a Colocan, Valparaíso, Guajoquilla, San Juan Capistano, Santa Lucía y toda la sierra hasta Nayarit. Sus amigos agresivos de la sierra. ¡Vámonos! 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 Vámonos! ¡Vámonos! 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 No entiendo el por qué tú me abandonaste A pesar de tantos años que han pasado El tiempo ha sido el mejor de mis amigos Quiero jurar que tú ya estás en el olvido Pero por qué lo tuve que encontrar de nuevo Si ya tengo otra y es así que hizo mi cariño No, no quiero saber de ti Si hace tiempo que me resigné, que te perdí No, no quiero me mires así A mí no me importa que tú me digas que vienes por mí Perdón, yo ya no te quiero No, no quiero me mires así Pero por qué lo tuve que encontrar de nuevo Si ya tengo otra y es así que hizo mi cariño No, no quiero saber de ti Si hace tiempo que me resigné, que te perdí No, no quiero me mires así A mí no me importa que tú me digas que vienes por mí Perdón, yo ya no te quiero Perdón, perdón, yo ya no te quiero Ahora ve esta canción Cante con mucha esperanza De un día ganarme tu amor Después que tú la escucharas Más en la radioestación Ya no han querido tocarla Pues dice el programador Que la canción es muy larga Tres minutos para convencerte Tres minutos para enamorarte Tienes de muy poco tiempo Para que te diga lo que puedo darte Tres minutos para convencerte Tres minutos para conquistarte Maldita sea mi suerte Maldita sea mi suerte Es muy poco tiempo para enamorarte Solo para ti La tempestad de tu amor Cuando grabé esta canción Cante con mucha esperanza De un día ganarme tu amor Después que tú la escucharas Más en la radioestación Ya no han querido tocarla Ya no han querido tocarla Pues dice el programador Que la canción es muy larga Tres minutos para convencerte Tres minutos para convencerte Tres minutos para enamorarte Maldita sea mi suerte Maldita sea mi suerte Es muy poco tiempo para enamorarte Maldita sea mi suerte Maldita sea mi suerte Pues yo te amo No, quiero perderte Sería mi muerte al no tenerte Pues yo te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito, te amo No sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca, te amo No sé estar sin ti Y no más no me llores Aunque por ella suframos Y échale a atardecer No, quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito, te amo No sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca, te amo No sé estar sin ti Y ahí le va un saludo para el licenciado Juan Carlos Garibay Hoy no más Me la llevamos, primo Échale ganas, oiga Échale capa Cuando salimos del rancho Con la fuerte novillada Cuántos trabajos pasamos Con aquella gran manada Quintos novillos serán Quintos novillos serán Todititos muy livianos No los pudimos parar Entre veinte veinte mexicanos En los llanos de palomas Se soltó un toro bragado Se soltó un toro bragado Y el capora lo lanzó En su caballo el venado La mamá de un ranchero Le pregunta al caporán ¿Qué razón me da de mi hijo? ¿Qué razón me da de mi hijo? Que no lo he visto llegar Señora, si le dijera Señora, si le dijera Se pusiera hostia a llorar A su hijo lo mató un toro En las trancas de un cordón Ya con esta me despido Ya no tengo que cantar Estos versos los compuso Don Simón el caporán Media vida me cuesta olvidarte Pero te aseguro Que te olvidaré Tú has tenido en tus brazos mi vida Y la despreciaste Yo no sé por qué Mucho tiempo he esperado el momento Oír de tus labios Que tanto besé La palabra sencilla y sincera La palabra sencilla y sincera Que pudiera cambiar mi quimera Por algo distinto Y por algo mejor Pero sin ti Pero sin ti He comprendido Tus intenciones Mi vida es pobre No se acomoda A tus ambiciones Y por eso le pregunto Y por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho Que para olvidar Es preciso llorar media vida O acabar por matarte o matarme Pero soy cobarde Pero soy cobarde Y prefiero llorar Por eso le pregunto al tiempo Esingura No se acomoda a tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorarme de vida O acabar por matarte o matarme Pero soy cobarde y prefiero llorar Contigo sé que no es igual Yo siento un amor total Y las miradas que me das Yo solo sé que tú podrás No he conocido a alguien igual Que sea la persona ideal Eres mi todo y algo más Eres mi aire, aire, eres mi paz Oh, sí Yo solo sé que sin mí no vas A lograr tu felicidad Tienes que saber Que es dueña de mi vida Y ahí te va chiquitita, nomás ya está a gocer No he conocido a alguien igual, que sea la persona ideal Eres mi todo y algo más, eres mi aire, eres mi paz Oh, sí, yo solo sé que sin mí no vas a lograr tu felicidad Tienes que saber, eres dueña de mi vida Dueña de mi vida Dueña de mi vida Soy del mar espuma, soy triste lamento Yo soy basurita, soy basurita que arrastra el viento Cuando vine al mundo, yo nací llorando Y hay Dios desde entonces, sigo llorando, sigo llorando Soy como el nave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente contra el ocaso, contra el ocaso Buscando alivio, buscando alivio contra el dolor Yo nunca he tenido, quien de mí se apiade Yo soy basurita, soy basurita que lleva el aire Ay, cuánta amargura Siento al acordarme Cuando yo era niño, faltó hasta el agua Para bautizarme Soy como el nave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente contra el ocaso, contra el ocaso Buscando alivio, buscando alivio contra el dolor Buscando alivio contra el ocaso, contra el ocaso Buscando alivio contra el ocaso, contra el ocaso, contra el ocaso Buscando alivio contra el ocaso, contra el ocaso, contra el ocaso Buscando alivio contra el ocaso, contra el ocaso, contra el ocaso, contra el ocaso A tu amor estaba ligado, estaba en las buenas, estaba en las malas Me cansé de mirarte con otro, de ser tu alcahuete y con eso me pagas No diremos que yo te llevaba, yo no soy tu ruta, ni jamás lo he sido Me aguantaba verte en brazos de otro, y es que desde niño siempre te he querido Yo no entiendo, no tienes ceneo, andas el camino y no haces vereda Eres nave sin ruta y destino, y de lo pasado ya nada te queda Quieres ir y venir y encontrarme, del mismo tamaño que cuando te fuiste Si me ves arrastrando mis penas, no culpes a nadie, tu así lo quisiste Y ahí le va el saludo, pa' mi amigo hermanito, tu lo atardecer pelado En la tierra entrando, eso Yo no espero nada de tu estrella, eres indotable, de mi prohibida Aunque pase mi vida llorando, voy a dedicarte parte de mi vida Como quieres, quieres o no quieres, eres la marea que andó mi barco Tienes el faro que me dio la ruta, y todo el camino ya se me hizo amargo Yo no entiendo, no tienes ceneo, andas el camino y no haces vereda Eres nave sin ruta y destino, y de lo pasado ya nada te queda Quieres ir y venir y encontrarme, del mismo tamaño que cuando te fuiste Si me ves arrastrando mis penas, no culpes a nadie, tu así lo quisiste Si yo pudiera ser, espejo de tu alcoba, para que, nomás en mi te vieras Y poder, estar contigo a solas, todo el tiempo que Dios nos concediera Así me la paso, queriendo y no poder Y tu que no haces caso, quererlo resolver Si yo pudiera ser, el aire que respiras y poder, ser parte de tu aliento Y saber, saber por quien suspiras y pa' donde se van tus pensamientos Así me la paso, queriendo y no poder Y tu que no haces caso, quererlo resolver Si yo pudiera ser, la sombra que tu pisas para andar, contigo por las calles Y saber, saber con quien platicas y poder, vigilar mis propiedades Así me la paso, queriendo y no poder Y tu que no haces caso, quererlo resolver Si yo pudiera ser, espejo de tu alcoba, para que, nomás en mi te vieras Y poder, estar contigo a solas, todo el tiempo que Dios nos concediera Así me la paso, queriendo y no poder Y tu que no haces caso, quererlo resolver Y tu que no haces caso, quererlo resolver Mírame con valor, háblame sin ningún pudor Abra tu corazón para mí Ven a mí otra vez, lléname con todo tu amor Ríete sin temor, ríete No tengas miedo, déjame quererte, déjame abrazarte Déjame sentirte, déjame escucharte, déjame besarte por primera vez No tengas miedo, estás en amor, una fuerza extraña Que nos apresiona algo diferente, que nos enamora por primera vez Deja atrás la niñez, ya no somos niños los dos El amor hoy está frente a ti Y el amor eres tú, y el amor para ti soy yo Sígueme sin temor, sígueme No tengas miedo, déjame quererte, déjame abrazarte Déjame sentirte, déjame escucharte, déjame besarte por primera vez No tengas miedo, estás en amor, una fuerza extraña Que nos apresiona algo diferente, que nos apresiona algo diferente Que nos enamora por primera vez No tengas miedo, estás en amor, una fuerza extraña Que nos apresiona algo diferente, que nos enamora por primera vez No tengas miedo, estás en amor, una fuerza extraña No tengas miedo, estás en amor, una fuerza extraña Deja atrás la monthly, que nos enamora por primera vez Me has herido hasta el fondo del alma Por clavarme tan crueles puñales Destrozaste tantas esperanzas Que hasta siento deseos de matarme Tú no sabes lo que es una pena Que se sufre por un desengaño Yo te quise mi bien a la buena Y te encambio traiciones me has dado Pero ya verás corazón traicionero De quien esta vida que la se la paga Gusta mientras llegan las noches de invierno Para que así sepas lo que sufre mi alma Ay corazón No me tortures más Tú no sabes lo que es una pena Que se sufre por un desengaño Yo te quise mi bien a la buena Y tú en cambio traiciones me has dado Pero ya verás corazón traicionero De quien esta vida que la se la paga Gusta mientras llegan las noches de invierno Para que así sepas lo que sufre mi alma Ahí le van saludos para toda esa gente de la canadera Oiga Gente de Durango Échale capaz Santiago Papasquiaro Mi tierra tan querida Rincón en donde hay hembras bonitas de verdad Camino de hombres machos que se juegan la vida Y que en cuestión de amores Y que en cuestión de amores no admiten un rival Si vieras que bonito es estar enamorado Tener un gran cariño y amar con Trenesí Santiago Papasquiaro Mi suero idolatrado Lindo rincón del alma Lugar donde nací Recuerda el tagarete Su arroyo tan mentado Corrullo de Santiago Que tan famoso es Santiago Papasquiaro No creas que me he olvidado De tu linda calzada José Ramón Valdés Y saludamos a toda la gente Santa María del Oro Durango Guanaceví Tepehuanes Parras Y Nuevo Ideal Hoy nomás Que se escuche bonito capaz Eso Me gustan sus mujeres De desapiñonada De cuerpo delgadito y de regular facción Por ellas doy mi vida que traigo aquí prestada Será porque las quiero con todo el corazón Santiago Papasquiaro en tus noches de luna Si vieras que bonito las horas me pasé Ese inmortal recuerdo que llevo desde cuna Y mientras tenga vida jamás olvidaré Recuerdo el tagarete Su arroyo tan mentado Orgullo de Santiago Que tan famoso es Santiago Papasquiaro No creas que me he olvidado De tu linda calzada José Ramón Valdés Y ahí le va también para la gente del potreo de campa Carrera, cañas, indé Y nombre de Dios Eso Puro Durango Yo lo presentí Que en poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso así Entonces no hay problema no voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿Acaso soy el prisionero de un error? Que vivió de ti Y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar Cuando te veas partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieren marchar Yo no voy a impedir Tu sueño de borrar Al mundo más feliz Con nubes de cristal De tanto amor que yo guardaba para ti Y yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te aleja si me toca vivir La experiencia más amarga quizá Ya me habían dicho que el amor era así Y hoy encuentro que anda triste verdad Que el querer es amarrado al sufrir Y el sufrir fue todo en la soledad Un amanecer Tal vez una mañana hermosa volverás Poré que alguna vez Te darás cuenta que me amaste de verdad Y no me será Porque si tú te vas yo no te esperaré Y no me volverá Pero podré esperar que tú quieras volver Entonces volverás Recordando el amor Que tú quieras dejar y sentirás dolor Te buscarás a Dios Señor en dónde estás Si yo era su ilusión Llorando buscarás Refugio en otro amor Y entonces volverás Momentos de pasión Que me incomoderán Pero juro por Dios Que no voy a llorar Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizá Me habían dicho que el amor era así Y hoy encuentro que anda triste verdad Que el querer es amarrado al sufrir Y el sufrir envuelto en la soledad Que no se ha convertido en la soledad Que no se ha convertido en la soledad No se ha convertido en la soledad Se va a querer dejando un Japón Y no. Cool. Ayer todo ha convertido en la soledad ¡Suscríbete! El abuelita de la veja miope que solo quiere agarrar su garrote El abuelita de la veja miope que solo quiere agarrar su garrote Y nos vamos bailando Saludos pa' todas las recetas por allá del estado de Jalisco El abuelita de la veja miope que solo quiere agarrar su garrote El abuelita de la veja miope que solo quiere agarrar su garrote ¡Qué sabor! ¡Fui! 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 ¡Fuera! ¡Fui! 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 ¡Fuera! ¡Fui! 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 ¡Fui Es la abuelita de la beja miope que solo quiere agarrar su garrote Es la abuelita de la beja miope que solo quiere agarrar su garrote ¡Puro sabor! 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 Lo mató por su cariño y ella no le dijo nada cuando Reina y sus amigos gritaron ¡Aquí no hay nada! Ella se cubrió de llanto, pero se guardó una bala Cuando estaba en las cantinas, no sentía ningún dolor Por cuatro copas queridas, dejaba el más grande amor Y ahí le va este saludo para Domingo y para mi brother Charal ¡Échale compa! ¡Échale ganas oiga! Con gran tristeza en el alma, un día salí de mi pueblo Con rumbo a Estados Unidos y ganar mucho dinero Pa' casarme con mi novia La más bonita del pueblo Ella me decía llorando, nunca te olvides de mí Que yo te estaré esperando, como te lo prometí Cuando vuelvas nos casamos Cuando ya estaba en Chicago, una carta le escribí Para decirle te extraño y sufro mucho por ti Mientras que ya con mi amigo Se había olvidado de mí Cuando contestó mi carta Ella me pedía perdón Ella me pedía perdón Por haber sido tan farsa Y por jugar con mi amor Búscate otra que te quiera Yo te deseo lo mejor Con el corazón herido Luego me puse a tomar Para ver si con mi amor Para ver si con el vino Su traición podré olvidar Mientras que ya con mi amigo Se acababa de casar De esta sierra a la otra sierra Mientras que ya con mi amor Mientras que ya con mi amor Mientras que ya con mi amor Otra tierra Otra tierra iba buscando Sin saber que iba a sufrir Y ya parece que ya con mi amor Y ya parece que voy llegando al estado de México México, México, compa Y échale No lloro porque ando lejos De mi novia que dejé Mi acuerdo de los consejos De mis padres que olvidé Pasaron meses enteros Yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron Que no los suelo olvidar Su bendición me dejaron Y en mi mente guardo yo Al quedar solos murieron Y mi novia se casó Música Música Compréndeme chiquilla hermosa Mi corazón no es para ti Pues yo encontré nuevo querer Y ese querer no eres tú Yo no quise jugar Como tú lo hiciste conmigo Yo fui sincero, te di mi amor Y tú lo traicionaste Compréndeme Ya no te quiero Compréndeme Mi corazón es sincero Si un día te amé Ya no te quiero Si un día te amé Ya ni me acuerdo Compréndeme chiquilla hermosa Mi corazón no es para ti Pues yo encontré nuevo querer Y ese querer no eres tú Yo no quise jugar Como tú lo hiciste conmigo Yo fui sincero, te di mi amor Y tú lo traicionaste Compréndeme 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 Ya no te quiero Compréndeme Mi corazón es sincero Si un día te amé Ya no te quiero Si un día te amé Ya ni me acuerdo Compréndeme chiquilla hermosa Coast to the 끝나 Hoy en día Go best Conpréndeme Portrande Si un día te amé No te quiero Sellón, tu de mi amor Cosas es sincero Si tu 것 seconda Un grado Ya no te quiero osta Si un día te amé Gemo Porqué Que mediante Nonte Gracias. Muevelo, 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 sin parar. Vamos, vamos, se siente algo caliente que no se apagará. Sigue con movimiento, gira tu cuerpo, inventa lo demás. Hazlo, hazlo en silencio porque si no alguien nos escuchará. Habla con sentimiento porque el momento ya casi llegará. Muevelo, 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 sin parar. Muevelo, 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 sin descansar. Vamos, vamos se siente Algo caliente que no se apagará Sigue con movimiento Gira tu cuerpo Inventa lo demás Hazlo, hazlo en silencio Porque si no, alguien nos escuchará Habla con sentimiento Porque el momento ya casi llegará Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Sin parar Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Sin descansar ¡China! ¡Es una montaña, todo el mundo saltando! ¡Salta! ¡Y salta, y salta, y salta, salta, salta! Muevelo, muevelo, muevelo Sin descansar Escúchame unas palabras Que ya no puedo soportar aquí en el alma Sé que es difícil para tu corazón Pero es mejor para los dos si me has olvidado Perdóname y toma esta flora aceptando mi error En ella te entrego mi amor y mi corazón Que un día marchó Lo descubrí Pues no dejo de pensar y pensar en ti Te amo y no quiero revivir Amor, por favor di que sí Le va pa' mi compa Kiko y la raza de Cícero Vámonos pa' palmar, hijo primo Con el atardecer Sé que es difícil para tu corazón Pero es mejor para los dos si me has olvidado Perdóname y toma esta flora aceptando mi error En ella te entrego mi amor y mi corazón Que un día marchó Lo descubrí Pues no dejo de pensar y pensar en ti Pues no dejo de pensar y pensar en ti Te amo y no quiero revivir Amor, por favor di que sí Perdóname y toma esta flora aceptando mi error En ella te entrego mi amor y mi corazón Que un día marchó Que un día marchó Yo descubrí Pues no dejo de pensar y pensar en ti Te amo y no quiero revivir Amor, por favor di que sí Y no quiero revivir Aparte de pensares También me lo esperamos En la vida Te amo y no quiero revivir Amor Y no quiero darle particles Gracias por ver el video. 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 Y como pude mi Si siempre que palpita yo hoy me y 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 como eran muchos millones una trampa le pusieron y y y la mula cayó bien muerta por suerte a él no le dieron llevado a un R-18 les contestó y se murieron Al demostrar su valor la mafia lo contrató Se lo llevaron a Texas y de la CIA se burló De una joven bonita en Brody se enamoró Se la trajo para su tierra vivieron en Culiacán Quería casarse con ella las cosas salieron mal Resulta que la abuelita era agente federal Quería agarrar palomita me resultó águila real Hoy si hay atrás de las rejas no hace más que pensar Por no matar la abuelita a la presión fue a parar ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahí le va un saludo para las chiquis, Copizzi, Sergio, Christopher, Axel, Sugei, Jan, ¿Qué chile primo? Y ahí le va también para Meli, Lupita, Esmeralda, Carlita, todos los niños del mundo, hoy no más, báilele chiquillos. Y ahí le va, y ahí le va, y ahí le va. Y ahí le va, y ahí le va. Y ahí le va. Y ahí le va, y ahí le va. Y ahí le va, y ahí le va. Y ahí le va. Y ahí le va, y ahí le va, y ahí le va. Audiojungle. 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 audio jungle audio jungle audio jungle audio jungle